En la actualidad, México se ubica como el segundo país en número de adultos con obesidad y el primero en niños. Los legisladores guerrerenses analizan reformar la ley de salud en entidad para disminuir el índice de obesidad. El diputado Marcos Efraín Parra Gómez presentó ante el Pleno del Congreso de Guerrero la iniciativa de reformas a la ley de salud para que los establecimientos que expiden comida retiren de las mesas los aleros y otorguen un vaso de agua purificada sin costo a sus comensales. Además que deberán especificar en el menú el número de calorías y grasas que aporta cada platillo. Parra Gómez señaló que las causas de la obesidad son el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios por lo que es necesario mejorar la salud de los guerrerenses y tomar acciones y estrategias que contrarresten el sobrepeso.